Entonces ya se rindieron porque ya se cansaron Y ya es tarde, ya es medio día, más de medio día Entonces lo vamos a ir a cocinar ya? Si! Vamonos! Acuérdense que andamos agarrando a Jalines Ah, trae otra la pira La pira es el que más ha agarrado Tenemos que ir a buscar leña La pira tiene leña ¿Por qué? Nadie le da los créditos a ver que estuvo chateado como que era loco Si! Que pieza el con más chateos Y mira! El chateo, el otro escarpó y el otro... Y chicas, me llena bien este... Bien... ¿Cómo dices? Desesperado La maribel me acaba de... Lo siento es el jefe y el jefe le contesto El jefe viene de abajo Perdone que no andan los teléfonos rompichos Y yo paro pura casualidad para que no vuelva ¿Sigue viendo videos mamá? Si! Oye! De por pura casualidad la andada Traigan las piezas picantes del cequillo Que traiga almuerzo porque no va a alcanzar Traigan las piezas de pollo ¿Ah? Que traigan las piezas de pollo ¡Una pieza de pollo que es abierta! ¿Ah? No hombre, mejor que nos traiga No mejor que las traiga No mejor que las traiga ¿Por qué las va a aventar? 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 Sí, 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 sí Sam, no quieren ir con un pieza de pollo Yo también voy con un empaño El mar Humano En la pieza de pollo Megat üç Bueno, sí, porque no va a tener la cola de esa, pero quedamos a las tres y medio. Así es, en la cueva hay, porque yo le había dicho que, bueno, hasta no estaría. ¡Ale! ¡Mira! Era culpa de la monotonina. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. ¿Y adónde vamos a juntar el juego? El violador eres tú. El violador... ¿Encontró la leña? ¿Ah? ¿Encontró la leña? Sí, está bueno. Pero hay que buscar una sombra más, manche, para hacerlo. ¿No crees? Te voy a regalar la leña. Gracias. Mira como un asiento está allí, Alice. ¿Quién? Un asiento. ¡Cabá! Mira que hay imagen que llueve. Ya me oyeron. Me hicieron caso. Claro. Ah. Perdón, jefe. Pero ya no aguanto. ¡Uy! Bien, tío, lo va a quitar. ¡Va, pues! Pensemos dónde para ir a juntar el juego. La juegata. Ah. Allá está original, mira. Vamos a buscar un puestecito donde allá son. Vámonos hasta allá, ve. ¿Dónde estaba rico? ¿Dónde estaba húmedo el suelo? ¿Dónde estaba rico? ¿Qué te crees? La leña, mira. Lleva el calor. Una leña, ve. Sí, es que estoy sentando yo también. Lleva el café. Vamos a buscar el lugar más óptimo para hacer el fuego y que no haya tanto calor. Por favor. ¿Dónde está allá? Lleva el café. Lleva el café. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está allá? ¿Dónde está allá? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está acá? si pudiéramos limpiar aquí está bien pero si hubiera otro lugar ya limpio estaría mejor en la zona verde no la cosa es que hay sombra porque este calor está caliente aquí ve por qué no chapeamos para limpiar bien gritarla acá se traigan tráiganse el fuego y un carpo todo y todas las cosas ¡Gracias! Bien chapeadito Esta zorra como que ya haya trabajado en chapear Así se ve como que ya hubiera trabajado en chapear Pero no, fíjate Pura oficina Ah, bien, ya me acordé Una nublada mañana Vean Como olvidarlo Para un video de historias de campos Ya aprendí un loco Que calor Todas chapuditas vienen Es que neta Yo no se que Pero es normal que haya calor Pero esto esta que No se aguanta Es que el sol esta que quema Los bikinis se ve Un verano Lo que son de El Salvador Un verano con sabor Ay que bonito era ver eso Para que si Para los que no saben que eso Era un comercial de Canal 6 De aquí de El Salvador Lo ponían siempre en la vacación Siempre en verano Va que ya lo quitaron No se Yo hace poco todavía Que lo pusieron Pero no se Donde lo juntamos Aquí me agarraste los fósforos Esas ramas hay que quitarlas también Y los demás Y los demás que donde Por que no dieron Si Gracias Hay que ver Si Porque como esta húmedo Pero es que húmedo esta en todos lados Por eso Hay que ver como lo van a hacer Pero allá esta mas húmedo que había Allá no estaba húmedo Pero hay mucho sol Y no hay donde En cambio aquí hay sombrita Está bien húmedo Y creen que no podemos dar algo ahí Bien Puede apagar Por eso es de ver que le ponemos Aquí y por que no lo hacemos aquí po Es de ver que le ponemos Hay de ir a traer arena No hay sombra Está bien corto Hay sombra solo por el lugarcito Donde podemos dar el fuego Lo demás es un gran solazo Y nos vamos a deshidratar Y nos vamos a quemar Y le va a dar insolación Le va a tocar que llevar estas viejas al hospital Y eso es lo que estoy gritando yo Y nos va a tocar que quedarnos en la casa Descansando un mes Y no queremos Me gusta lo prohibido Vamos a juntar nuevas vacías Hay que especificar bien Ustedes hablan medio raro Dile a todos que se vengan Dile a todos que se vengan Que se traigan el helero Que se traigan el helero Para la playa ahí va ¿Quién? Hay que dejarlos Que se traigan la helera De ahí podemos agarrar 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 Yo ando un galón también ¿Puedo yo también? De esos echamos Por eso sí, ahí le alcanza Tomas un poquito pa Yo iba a comprar trato Están los que vienen Aquellos Regresamos al próximo ¡Suscríbete!